Oye, yo estuve confrontando a una persona y voy a decirle algo que a lo mejor a muchos de ustedes no les va a gustar y me dice, Javi, tú te traes a hablar así, pero la verdad del caso es que hay que tirarlo como ellos te voy a hablar un poquito callejero, de un callejón mira, sucede que tengo unos vecinos ahí, una señora que vive en unas casas retiradas en donde yo vivo y tiene dos perritos, dos chihuahuas, parecen unas ratas y ella tiene la costumbre de que cada mañana viene para acá y trae el perrito para acá y el perro, pues, se caga dije que se caga, no dije ensuciando y dije para cuál, dije, se caga y deja una plasta de mierda al frente de la casa y después ella deja la peste ahí y se va por ahí para abajo pitándolo más chiquisnappy y un día yo la estoy esperando así, en el carro, ella no me vio, yo la vi ahí y cuando dejó la plasta de mierda yo le dije, mire señora usted tiene una costumbre de traer a esos perritos sí que parecen ratas vienen aquí, se cagan, dejan una plasta de mierda deja la peste y usted se va usted es una puerca, le dije y ella me dijo, ¿cómo? yo le dije que le dije que usted es una puerca son esa gente que viven allá en otros países y vienen de otros planetas, yo no sé de adónde y tienen una costumbre de tener caballos y mulas y chivos y puercos y gallinas cosas así, ellos no recogen ni nada de eso vienen aquí a este país y se creen que es lo mismo, la ley es diferente yo le dije, la ley aquí usted está supuesto a recoger eso es una puerca y se fue al rato viene con el marido yo estoy esperando, marido viene para ahí para abajo con ella mi esposa me acaba de hablar y me dijo, bueno yo sí, yo le voy a decir una cosa a usted su esposa todas las mañanas viene aquí con esos perritos que parecen ratas y vienen aquí y se cagan, mire deja la plasta de mierda ahí y dejan la peste y se van la gente tiene que pisar eso, caminar y a ella no le importa y yo le dije a ella que ella es una puerca y si usted es el marido de ella usted es un puerco le dije, ¿cómo? y le dije que si usted es el marido de ella usted es un puerco bajó así la cabeza como dice el boricua bajó el moco y dijo, ven telegra, vámonos este tipo es un loco vamos a dejarlo quieto y se fueron yo estoy tranquilo si viene con con algo tengo que tocarle el mambo mío así que se fue por ahí para abajo tocando una ranchera hasta la fecha no lo he visto ni he visto el perrito parece que lo que le dije trabajo uno se miró en el espejo con la esposa negro, ¿tú crees que yo soy una puerca? bueno tiene el cuerpo de una puerca pero de que eres puerca no lo creo así que eso es lo que hay ese es el cuento de hoy hehehe Ha, ha, ha.